El respeto a los demás y la convivencia con los demás siempre va con la línea del respeto, es la humanidad. Para mí, humanidad es ayuda. Humanidad, capacidad de sentir afecto, comprensión o solidaridad capa la resta de personas. Ayudar a los demás a hacer algo altruista, sin esperar nada a cambio, que aunque te haga sentir bien, pero lo haces por los demás, por ver la alegría en los demás, esa satisfacción en los demás y, oye, pues tú también te sientes bien. Respetar a los demás. Es la prioridad de la colectividad frente al individuo. Convivir armónicamente entre todos. Pues la humanidad es lo que se ha perdido. Lo que no existe, vamos, existe, pero en un 80% perdida total. Es como, por ejemplo, en una discusión cuando no das tu punto de vista o tu opinión, pues queda imparcial, ¿no? Es ser objetivo. La imparcialidad para mí es no formar parte de ningún tipo de nada, de ninguna condición, de ninguna clase y de ninguna parte. Es no tomar partido con tus propios juicios y no establecer lo que quieres decir en base a razones que nadie te pueda refutar. Es ser objetivo, considerar los datos y no dejarte llevar por las emociones. Objetividad más allá de las circunstancias que pueden sesgar tu opinión sobre algo. Para mí es imparcialidad. Es quitar tus propios sentimientos y pensar simplemente en qué es lo que está bien o mal. Es no tomar partido. Quedarte en tu zona de confort y eres neutral. Pues estar en el medio, ni a un lado ni a otro. A neutralidad es no tomar partido. Es decir, por ejemplo, en un caso de un partido político, ni estar en un lado ni en otro. Estar neutral, no medio. Es ser imparcial en cualquiera de los casos y saber ver un poco más ambas partes. Ser imparcial. Es no tener que depender absolutamente de nadie. Es algo que lo hace uno solo, sin necesidad de ayuda de alguien o en compañía de alguien. Sería no depender de nadie. Para mí la independencia es sinónimo de autonomía. Yo me considero una mujer autónoma e independiente. Es ser autónoma, autosuficiente, poder valerse por sí mismo y no tener que depender de cierta manera de otros. Dar algo a cambio de nada y voluntariamente, sin que me ofrezcan nada a cambio. Pues algo que haces porque quieres, que no cobras, que lo haces para ayudar o porque te apetece hacerlo. Es hacer las cosas de forma desinteresada. Para mí el carácter voluntario es no esperar nada de nada ni de nadie. Hacer algo que ayuda a los demás y a la vez te sientes tú realizado, te sientes contento porque es algo que te gusta. Ayudarnos entre todos y estar todos unidos. Para mí es la lucha por un fin común que beneficie a todos. Que todo tenga relación entre todo y que esté todo junto, ¿sabes? Significa sumar de parte de todos los lados y no restar en ningún momento. Es estar todos en conjunto afrontando un mismo problema. Es un aspecto que afecta al universo entero y se puede entender de todos sentidos. Desde el punto de vista de la cultura, desde el punto de vista de la defensa, de la educación. En general es algo con lo que realmente nos podemos comunicar todo el mundo. Para... y que conoce todo el mundo y al fin y al cabo entiende todo el mundo. De no que realidades berrinak bizi dituguna harren, izahera universal bat parte katzen dugu. Pues para mí universalidad es un concepto que engloba pues... todo. Donde desaparecen las razas, donde desaparecen las religiones, donde desaparecen los sexos y donde únicamente el concepto es el ser humano como sí. Es que todo el mundo tenga los mismos derechos y los mismos deberes. Para mí la universalidad es poder llegar a cualquier persona que nos necesite. Es uno de los principios en los que se comparte a nivel mundial un concepto que nos puede servir a todos, como por ejemplo valores muy importantes de solidaridad, de paz y otro tipo de historias que pueden hacer que la gente se una en un concepto válido para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!